Es más fácil de editarlo Pero ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ya, ya Ya ¿Está grabando ya o no? Sí Sí, sí, sí Ya, ya Ya, ya Ya, ya Oye, el Nelson le va a costar la cabeza a todos los Y voy a caer los nudos de mi amor Y no me importa nada, porque no quiero nada Solo quiero sentir lo que pide tu corazón Y no me importa nada, porque no quiero nada, me agradezco en el alma con un adiós Porque si te quiero tu mente porque si te quiero tu mente porque si te quiero tu yo te quiero tu mente que si te quiero tu falando ahí, que te quiero tu mente die, que si te quiero tu mente porque si te quiero tu mente ya, 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 ya En el medio ¡Llea, ándale mi Dual! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!